continúan los trabajos de mejora en el gimnasio josé simón ascona y si bueno continuamos el proceso de mejoras en el gimnasio en este momento estamos buscando acondicionar completamente de alguna manera la oficina de vendemos porque si nos habíamos centrado en otros proyectos y como que estamos dejando la casa un poco desarreglada pero bueno nos estamos enfocando un poco en eso para poderle dar mayor respuesta a lo que es el deporte en la ciudad cabe destacar y mencionar de que nosotros no contamos con un presupuesto para satisfacer casi todas las necesidades que se van presentando y ya se inició el torneo local de béisbol después de seis meses de inactividad pues si eddie gracias a dios ya se inició el torneo verdad tuvimos un espacio casi de seis meses por problemas con la federación y ahorita nos está costando porque seis meses de desbandada los niños no están llegando a las prácticas creo que el 93 por ciento de los equipos tenemos problemas con lo de la asistencia práctica de los niños pero ya iniciamos ya esta sería nuestra segunda semana de actividad y estamos esperando que ya dentro de una o dos semanas ya el los hipotes vuelvan a la normalidad estar en sus prácticas